Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus oídos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia. Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría a mí lo mismo. Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Amo lo que seas y lo que puedas, amo lo que afirmas, lo que niegas, amo lo que dices, lo que piensas, te amo lo que envides y lo que besas. Y amo lo que atrapas, lo que dejas, amo tu alegría y tus tristezas, te amo en la carne bien. Amo lo que amas, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.